está bonito esto es una vez al año es una vez al año y ya este está bonito está bonito como como está la naturaleza está bien los palos ya sin hojas está más frío en la mañana aquí para arriba acá es más frío ahora si pasamos ahí aquí para eso si pero si nada más entras a ver ahí está bonito ese lago voy a pasar a descansarme es mejor de estos bosques acá van a ver aquí hay que vivir noche y los osos los osos también hay que ver está bien bonito mira para adentro bien esto de cuenta que es relajante mucha gente se viene para acá el fin de semana la gente se hace mal si estoy ya viniendo ahí esperemos ver qué qué hacemos pues todo es un riesgo si no hay riesgo pues no se puede desarmar si bonito se va a ver con lo que está esta bien bonita hay que hacer un millón hasta que le vuelva no 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 no